¡Vecino! ¡Vecino! ¡Usted tiene ropa tendida! ¡Recójala que ahí viene el agua! ¿Agua? ¿Pero cómo que agua? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No me pregunte! ¡Vámonos! 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 ¡Ven! ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasó? ¿Pasó algo que viniste tan temprano? No, no pasa nada. ¿Tú me puedes explicar, Ramón? ¿Por qué la vecina? Cada vez que yo le paso por el frente... O sea... ¡Vecino! ¡Recoja la ropa que viene el agua! Pero... No sé, mi amor. No tengo ni idea. Quizá... Era otro de los vecinos. Coincidencia. Que siempre que yo paso... Dime, ¿tú estás lavando? No, mi amor. Entonces... Mira, Ramón. Te voy a decir una cosa. Yo espero... Que mientras yo estoy matada trabajando... Tú no estés engañándome. Ni mintiéndome. Ni haciendo cosas indebidas. No, mi amor. Pero es que yo... Creo que... Eso tiene que ser un error. ¿Tú... Cómo puedes pensar que es... Mira, yo espero... Aquí hay más vecinos. Yo espero que sea un error. Aquí hay más vecinos. Pero mi esposo... Eres tú, Ramón. Y precisamente cuando yo le paso por el lado... Es que ella siempre salta con la misma cosa. Pero, mi amor. Así que yo espero que por tu bien... Tú estés haciendo las cosas como debía ser. Me voy a descansar porque estoy muy cansada. Claro que sí, mi amor. ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué le pasa, señor? Y... ¿Para ella qué está pasando? ¿O qué navego que viene corriendo? Que yo sepa, nada está pasando. Simplemente... Escuchó un vecino que... Como que recogiera la ropa, que el agua... No sé. No sé. Yo sé que mi novio me sacó rapidísimo de la casa... Y no entiendo por qué. ¿Su novio? Sí, mi novio. ¿Y... ¿Cómo se llama su novio? A ver, señor. Usted... ¿Es detective, investigador? ¿Qué cosa? Porque la verdad que no entiendo por qué me está haciendo tantas preguntas. Lo que pasa... Si usted no me conoce, mejor yo me... No, no, no. Espere, espere, espere. Lo que pasa es que yo tengo que enterarme de todo lo que baja y todo lo que sube. Usted es el metiche del barrio. Entonces... Yo quiero saber... Permiso, metiche no. Metiche no. Yo quiero saber qué está pasando para allá. Y simplemente, solamente dígame. Ya yo le dije. Simplemente escuché eso. Que llegue el agua, que viene... No sé. Sí, pero... Y... ¿Cómo se llama esa persona del que... Que es su novio? Usted... Yo nunca la he visto por aquí. Para que me deje tranquila, pues... Se me hace extraño que usted no me haya visto. Porque yo vengo toda la semana y de hecho esta semana he venido todos los días. ¿No? Así que me extraña que si usted pasa aquí llevando vida, pues no me haya visto. Porque vengo a visitar a mi novio todos los días. Bueno, yo a usted en verdad no la conozco. No la he visto nunca y por eso le estoy preguntando y le estoy deteniendo. Fue como le conté. Yo tengo que enterarme de todo lo que sube y todo lo que baja. Entonces dígame, ¿cómo se llama su novio? Mire, le voy a decir para que vayas en paz, ¿sí? Se llama Ramón. ¿Ramón? Sí. ¿Pasa algo? Ramón. Pero ya dígame si pasa algo. No, 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 no. No pasa nada, no pasa nada. No sabía que Ramón iba a tener una chica tan joven como usted, pero... No se preocupe, no pasa nada. Bueno, lo que pasa es que, como dice en la canción, a mí me gustan mayores. Ahora, si no tiene alguna otra pregunta, pues yo me voy a decir. No, está bien, está bien. Sí, está bien. Ramón. ¿Está bien? ¿Se puede retirar? Ramón. Pero Ramón tiene su esposa. ¿Cómo que Ramón? Bueno. El problema hay. Buenas, vecina. Hola, vecina. Vecina, yo quiero hacerle una pregunta. Dígame. ¿Por qué usted, cada vez que yo paso por aquí, tiene que bocear? Vecino, recoja la ropa, que viene el agua. Pero... No es nada malo, simplemente yo lo estoy advirtiendo porque ya sabe, lo estoy informando acerca del clima. ¿Pero qué clima? Porque... Ok. Hoy veo que sale el sol, se nubla, sale el sol, se nubla. Pero da la casualidad de que no precisamente solo es hoy, sino de que usted a cada rato, vecino recoja la ropa que viene el agua. Entonces, ya es demasiada coincidencia. No, pero es que espérese, usted está mal. Es casualidad, meramente, no más. Yo simplemente le digo para que recoja su ropa y pues no se le moje. Porque yo no quiero que pase por una situación tan incómoda, ya sabe lavar y luego la ropa y no sé qué. Usted le está avisando algo a mi esposo. No, no, ¿cómo va a ser? Que déjeme decirle que si está lloviendo o viene tormenta o vienen ciclones, esos no son sus problemas. Deja que esa ropa se ensucie y haga lo que le dé su regalada gana porque esa ropa no es suya. A ver, pero usted me está diciendo que yo soy una chismosa. Sí, eso lo estoy diciendo porque ahora más me faltaba que usted esté tapando a mi esposo, encubriéndolo en algo que él me esté haciendo. No, claro que no. Se supone que usted es mujer igual que yo. Claro, claro, yo soy una mujer. Yo jamás le haría algo así a otra mujer. Que sea la última vez que yo pase por aquí y usted, vecino, le coja la ropa que viene el agua para que usted y yo no tengamos problemas. Yo simplemente lo ayudo, no más. Pues déjeme ayudarlo para que no se la tenga que ver conmigo. ¿Estamos claros? Ay, está bien, escúzame, vecina. Ay, ay, ay. Ahora sí que el vecino va a tener un tremendo problemón. Yo voy a tener que decirle para que él tenga cuidado y sepa hacer sus cosas. Porque la verdad es que la vecina como que anda un poquito enterada. Ramón, Ramón, alto ahí que a usted lo andaba buscando. Dígame, vecina, ¿qué pasó? Bueno, pues yo vine a decirle algo. Tiene que tener mucho cuidado porque la verdad es que su mujer está sospechando. ¿Cómo va a ser? Sí, ella fue allá a mi casa y me dijo que cuál es mi cansito, por así decirlo. Porque yo cada vez que ella va pasando, yo vengo y le digo a usted que el agua, que no sé qué, que la ropa, que qué es lo que yo pretendo. Y me dijo un montón de cosas, Ramón. Sí, pero tú no le dijiste que era a mí que tú negociabas. No, claro que no. Incluso yo traté de defenderme y todo eso. Pero ella no me dejó tranquila. Ella me dijo que a usted lo dejara en paz, que no se metiera ni con usted, ni que se metiera con ella, ni con las ropas. Que si la ropa se mojara, eso no era problema mío y no sé qué y no sé cuánto. Sí, ella llegó así allá a la casa mediana. Ya sabes que vamos a tener que cambiar esos códigos porque ya ella se está dando cuenta. Bueno, si va a tener que cambiarlo, yo no sé, va a tener que buscar otra casa para meter a esa mujer. No, no, no. No puedo. Lo que pasa es que esa mujer, pisándome los talones donde quiera, me localiza y me cae atrás. Entonces yo no quiero tener problemas. Yo aprovecho la hora que ella está trabajando para meterlo en mi casa. Pero no puedo irme para otro lugar. Me va a descubrir. Y yo le diría que le prestaría mi casa, pero es que yo no puedo porque mi esposa siempre está allá, entonces tendría yo problemas. Yo creo vecina que lo que podríamos hacer con el teléfono. Claro, el teléfono sin usted decir nada, cuando la vea pasar, usted me vipea o me pone un mensaje y yo de una vez me llevo los códigos. Y así lo podemos hacer. Bueno, pues sí, entonces yo no tengo ningún problema con hacerlo así. Bueno, pues está bien vecina. Está bien, pero mire, le digo, tírele el ojo porque la mujer anda detrás suya. Sí, 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 no, tranquila, ya yo voy a estar más prevenido. Está bien. Y gracias por la información. Ok, Ramón, siempre. Vecina. Sí, vecino. Eh, míreme. Disculpe que yo le esté molestando. Seguro usted va deprisa, ¿no? Un poco. Sí. Seguro usted no me conoce porque yo nunca he hablado con usted, pero... Yo solamente quiero decirle una cosita porque... Decirle al grano, tengo prisa. Mire, lo que pasa es que están diciendo que usted se divorció. Ah. Sí. Usted no me conoce y... Le están diciendo que yo me divorcié. Sí, señorita. Eh, bueno, lo que pasa es que, como usted puede saber, este barrio es pequeño y por aquí usted sabe, la gente es... Sí, tengo entendido bien, claro me queda. Sí. Son muy chismosos. Este barrio bastante hablador. Pero no, que yo sepa, mi esposo y yo estamos perfectamente bien, no tenemos ningún tipo de problema. Ah, no, porque como se están hablando cosas que usted se dejó de su esposo, por aquello, por lo otro... ¿Usted tiene algo que decirme? Ah, yo. No, 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 no. Yo no. Claro que no. Solamente le iba a preguntar a eso porque, bueno, el chisme uno lo escucha por una persona, pero ya cuando son varios... Yo sé que usted sabe algo. No se preocupe. Yo lo voy a averiguar. Mi esposo y yo hasta ahora estamos bien. Ajá. Si tiene algo que decirme, por favor, evíteme la fatiga. No, 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 no. No tengo nada que decirle. Está todo bien. No se preocupe. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Con permiso. Adelante. Ella se quedó con la duda. Sí. Sí, vamos a hacerla así, yo no tengo ningún problema. Ay, déjame llamar al vecino. Ay, Dios mío, se me acabó el saldo. ¿Y ahora? Ay, mi amor, la verdad es que ya me urge que nos miremos juntos y que pasemos mucho tiempo de calidad. Sí, mi amor, yo también quiero. Yo estoy más desesperado que tú por estar solo contigo. ¿De verdad? Sí, mi amor, pero tú sabes que ahora no tengo dinero, que no estoy trabajando. Yo lo sé, te entiendo, mi amor, pero es que, entiéndame tú a mí. Yo no me conformo con poquito y venir de ratitos a tu casa es como que no me está gustando. Lo sé, mi amor, pero mira que lo que pasa, no te puedo traer a vivir aquí porque esta casa es de mi hermana. Yo lo sé, ya me lo has dicho, mi amor, pero bueno, te voy a tener paciencia, ¿sí? Pero eso sí, mi amor, que desde que estés trabajando voy a rentar en una casa y te voy a llevar conmigo, pero dame tiempo, ¿sí? Ahí está. Vamos, dame tiempo. Ajá, Ramón. ¿Para qué necesitas tiempo? ¿Para salir de mí? ¿Qué está pasando? Para deshacerte de mí. ¿Quién es esta niña? Su novia soy. ¿Y usted? Ah, eres su novia. Ah, usted. Yo soy su esposa. ¿Cómo es su esposa? Déjame decirte que tengo 5 años viviendo con Ramón, 3 de ellos trabajando porque supuestamente él no puede trabajar y tú mientras yo me pelo el miomo allí en un salón jalando cabello, tú estás aquí jalando cabello, pero qué forma de hacerlo. Qué bonito pelo te está arreglando, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Ramón, tú me dijiste que la señora aquí presente es la misma de las fotos y me dijiste que es tu hermana. ¿Cómo que tu esposa si yo soy tu novia hace 6 meses? Y tú eres tan ingenua que no te has podido dar cuenta que Ramón a cierta hora siempre te saca a la calle y que siempre vive con un misterio. ¿No te has dado cuenta que aquí vive una mujer? Mi amor, esto es un malentendido, por favor. Claro que es un malentendido, pero no de parte tuya sinvergüenza. ¿Sabes qué? No te preocupes, se me largan los dos ahora mismo de mi casa. Mi amor, por favor. Mire señora, yo le pido una disculpa porque la verdad es que no sabía de su existencia. Este viejo as***** me vio la cara. Pero ¿sabes qué Ramón? Te puedes ir de la casa, pero conmigo no, porque no te quiero volver a ver. Qué vergüenza. Mi amor. Mi amor, nada. Por favor. Escucho. De ninguna manera te quiero escuchar. No hay una segunda oportunidad para ti. Así que te larga de la casa. Pero mi amor. Nada. ¡Que te largue, lárgate! ¡Narga de la casa! ¡Narga de la casa! ¡Narga de la casa!